Y venidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia ha empezado a usar proyectiles hipersónicos en Ucrania y eso cambia las reglas de este conflicto. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. No olvide también dejar un me gusta. La semana pasada, Rusia lanzó una ráfaga de proyectiles de alta precisión contra Ucrania que desencadenó una ola de apagones y causó que la planta de energía nuclear más grande de Europa se quedara sin energía temporalmente. Hasta ahora las defensas aéreas ucranianas habían frenado los ataques de cohetes rusos que se lanzan contra zonas estratégicas, pero en este caso les fue totalmente imposible. La razón es que para estos ataques del Kremlin incluyó varios proyectiles hipersónicos conocidos como Kinslans al estallido. Eso sabemos hasta ahora de este tipo de arma. ¿Qué ha pasado? El Kremlin admitía hace tres días a través de su portavoz del Ministerio de Defensa que arremitieron elementos clave de infraestructura militar ucraniana con armas de largo alcance y de alta precisión, incluyendo proyectiles hipersónicos. La ofensiva concretamente de seis de estos proyectiles acabó con seis personas y arribó varios edificios. En un abrir y cerrar de ojos, esto ha hecho que los analistas bélicos y los gobiernos que participan en el conflicto debatan sobre la magnitud a la que está llegando el conflicto, principalmente porque el uso de proyectiles hipersónicos por parte de Rusia destaca y levanta dudas sobre el arsenal del Kremlin y sobre todo de que Putin podría empezar a usar armas nucleares antes de lo pensado. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ...con sus depósitos pueden respirar tranquilos de que podrán pagar a sus empleados y pagar las cuentas y los empleados pueden estar tranquilos también. La semana pasada lo que abriguamos de los problemas del banco y el impacto que podrían tener en empleos, pequeñas empresas y el sistema bancario indique a nuestro equipo que protegiera de los intereses. Lo han hecho el viernes. Los reguladores, la Corporación Federal de Seguros de Riesgo tomó control de los activos del banco y el fin de semana tomó control. La secretaria del Tesoro Yellen tomó acción inmediata y esto es lo principal. Primero, todos los clientes que tenían depósitos en este banco pueden estar seguros de que estarán protegidos, tendrán acceso a su dinero. A partir de hoy, eso incluye pequeñas empresas en el país que tenían sus cuentas allí para satisfacer las exigencias de salarios. Esto es importante. Ninguna pérdida será infligida en los clientes y en los contribuyentes. El dinero vendrá de los costos que van a la cuenta de seguros. Por eso, por las acciones de los reguladores, cada estadounidense deberá tener confianza que los depósitos estarán allí cuando los necesiten, si los necesitan. En segundo lugar, la gerencia de estos bancos serán despedidos. El banco será controlado por la Corporación Federal de Seguros de Riesgo. Tercero, los inversores en el banco no estarán protegidos. Tomaron riesgo a sabiendas y como el riesgo no pagó, los inversores perdieron dinero. Así funciona el capitalismo. En cuarto lugar, la pregunta importante de cómo estos bancos llegaron a esta situación. Hay preguntas sobre eso. Deberíamos averiguar por qué sucedió y por qué los responsables deberán rendir cuentas. Mi gobierno, en mi gobierno, nadie está por encima de la ley. Y finalmente, debemos reducir los riesgos de que esto vuelva a suceder. Durante el gobierno de Obama Biden, implementamos requisitos importantes en bancos como el Silicon Valley Bank y el First Frank. Esto no ocurriría otra vez, lamentablemente. En el último gobierno, revirtió alguna de estas cosas. Le pide a los reguladores que fortalezcan las regulaciones para que esto tenga menos probabilidades de ocurrir en el futuro y proteger a las pequeñas empresas y empleados. Lo principal es que los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario está seguro, sus depósitos están seguros. Y les aseguro de que no nos detendremos en esto. Haremos lo necesario. También miremos esto en situación más amplia. Hemos hecho logros en los últimos dos años. Creamos dos millones de empleos más empleos que cualquier presidente en un periodo. El desempleo está en menos del 4%. El salario que la gente se lleva a sus casas está aumentando. Y hemos visto cifras récord de gente que empieza nuevas empresas. Más de 10 millones de solicitudes para comenzar y abrir empresas. Debemos continuar este progreso con acción rápida de mi gobierno en los últimos dos años para proteger a los depositantes, proteger al sistema bancario, proteger los logros económicos. Gracias. Dios los bendiga y Dios proteja a nuestras tropas. Nos veremos en California. Señor presidente, ¿qué sabe de por qué esto? Acaban de escuchar las declaraciones del presidente Joe Biden en referencia a lo ocurrido con Silicon Bank. Les voy a hacer un pequeño resumen. Él dijo que se van a garantizar a los hogares y a las empresas afectadas por la quiebra, tanto por Silicon Valley Bank y Signature Bank. Pueden acceder a sus depósitos y prometió que los responsables tendrán que hacerse cargo, al igual que investigar cómo se llegó a este punto. Destacó que bajo su dirección, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro y su asesora económica, trabajaron con reguladores financieros para llegar a una solución. Está con nosotros Gilbert Vega, quien estaba escuchando esta conferencia de prensa que ya se esperaba que iba a ir más o menos por estos lados, ¿no Gilbert? Así es, Alejandra. Y es que el presidente habló luego de las acciones dramáticas que se adoptaron el fin de semana que adoptó la administración para contener el colapso de Silicon Valley Bank y ha enfatizado una y otra vez que el sistema bancario en Estados Unidos es un sistema rígido, es un sistema fuerte. Dijo que los estadounidenses pueden confiar en el sistema, no solamente porque el sistema seguro, sino que también los depósitos van a estar allí cuando lo necesiten. Esto a propósito de una de las decisiones que se adoptaron el fin de semana para que los depositantes del Silicon Valley Bank puedan acceder a todos sus depósitos a partir de este lunes, los cuales se harán efectivos gracias a las coberturas del Fondo de Seguros Federales que se ha establecido para tal efecto. También explicó las órdenes exactas que ha dado la administración para proteger a las pequeñas empresas y a los trabajadores en particular. Esas acciones incluyen respaldar a los fondos depositantes, que los contribuyentes no se vean afectados por estos movimientos y también responsabilizar una parte muy importante, responsabilizar a quienes, digamos, según él, son los causantes de esta crisis que han sufrido estos bancos y un anuncio también que no nos van a extender alivios a los inversores de Silicon Valley Bank, algo que muchos habían advertido y el mismo presidente Biden lo advierte, no va a ocurrir lo mismo de los años de la crisis del año 2008 cuando varios de los bancos colapsaron y después tuvieron los auxilios de parte del gobierno federal. Lo que no se ha explicado y lo que no queda claro es cómo exactamente el gobierno, la administración del presidente va a ir en planear a buscar quiénes son los responsables y también qué tipo de responsabilidades van a tener que asumir por esta crisis que se está viviendo en este banco. Pero el mensaje, sin lugar a dudas, es que el sistema financiero y el sistema bancario en Estados Unidos es un sistema sólido y fuerte y está bien respaldado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.